¡Que obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy les traigo una partidita chicos, ya sea bien en el nuevo modo de juego de 2 contra 2 que la verdad es un modo que está muy bueno, a mi por lo menos me gusta porque me la paso super bien, me divierto bastante en esta partidita estoy jugando con un seguidor allí que es de mi canal de Twitch, que por cierto le mando un super saludote mi querido Walo saludotes cracks si estás viendo este video, muchísimas gracias bro por apoyar y pues bueno chicos, en esta partidita espero que la disfruten ya que pues bueno, obviamente del otro lado estaba un jugador que pues bueno, intentaba, yo sé, no sé si era su intención pero pues bueno, intentaba jugar con lo que era el hacha, lo cual a mi me mató dos o tres veces con el hacha, lo cual dije, ¡ah sí my god! entonces agarré, compré el hacha y pues bueno, en fin, la cuestión es de que por un momento se puso muy intenso, por un momento se puso muy muy divertido la verdad, pero pues bueno, ya de ahí en fuera espero que les guste, que disfruten lo que es la partidita y pues bueno, ya saben, comentarios aquí abajo en la descripción, comentarios en la descripción, sí como no comentarios aquí abajo por favor chicos, ya saben que con todo respeto así de que, pues bueno, y me gustaría recordarles que pueden utilizar mi código de creador en la tienda de Epic Games CódigoShavitGR y de esa manera estarás apoyando al canal así de que, yo me despido chicos y nos vemos en un nuevo gameplay ahora sí, ¡vámonos! ¡Action! un dos contra dos ¡Vámonos! ha 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 ¡hah! ¡¡ ハ! ¿Dónde dejó el hacha? Me cago en todo, güey. Y, güey, pensé que sí me había alcanzado a revivir, güey. Y hasta había soltado la pinche fucking granada, güey. ¡Ay, no más, güey! ¡Me la pegó el hijo de su pinche madre, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, se cagó, güey! ¡Pensé que no me iba a dar, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué huele! ¿Cómo estás, mi querido Ezequiel? Bienvenido al directito, crack. ¡Qué milagroso que andas por acá, bro! ¡Qué milagroso que andas por acá, bro! ¡Qué la chingada, güey! ¿Este güey me quiere joder con mi hacha? ¡Va, güey! ¡Que se vea, güey! ¡Que se vea, güey! Me encantan los retos Ah, pues va a estar cañón Confi, que haga directo en YouTube, güey La verdad, güey ¡Ahhh! Que pendejo estoy, güey Buena, Confi ¡Ah, mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!